PERT y SED NATURA, inspirados en recetas con aceite de almendras para tu piel y cabello. Presenta Raquel, si sigues así de distraída no vas a terminar la rutina que te toca hoy. Ay, ya veo que te distrae. Te gusta ese muchacho, ¿verdad? Lo que pasa es que quiero... Sí, sí, sí. Yo sé lo que se siente que alguien que te gusta no te voltea a ver. Pero todo tiene solución. Es que ese muchacho está muy guapo y me gustaría que se fije en mí. Claro que lo puedes lograr. Lo primero que tienes que hacer es venir más arregladita al gimnasio. Siempre andas en fachas. Y por lo que veo tienes descuidado tu cutis. Mmm, y también tu cabello. Ay, pues es que no me da tiempo para arreglarme mejor. No puedo ir a un spa. Además, apenas estoy saliendo con los gastos. ¿Y? Y pues el venir al gimnasio afecta mi economía y no... ¿Y quién te dijo que necesitas ir a esos lugares para mejorar tu aspecto físico? Ay, Samantha, no sé qué hacer. Te voy a recomendar mi método de belleza, que está inspirado en recetas caseras con ingredientes de origen natural. Ay, ¿como cuáles? ¿Como el aceite de almendra? ¿Aceite de almendra? ¿Y eso es mejor que ir a un spa? Son métodos distintos. Pero te voy a decir que en los spas utilizan muchos ingredientes como ese. Por ejemplo, para dar masajes. Porque es ligero y su nivel de viscosidad no causa problemas. Y lo mejor es que te ofrece beneficios en la piel y en el cabello. Ay, Samantha, no te entiendo. Mira, ven, vamos a los vestidores. Ahí te tengo la respuesta. Te voy a recomendar algo sencillo y rápido. Lo primero que tienes que hacer es utilizar este jabón CES Natura, que te va a ayudar a cuidar tu piel. Huele muy rico. ¿Verdad que sí? Es por la esencia del aceite de almendra. Oye, ¿pero qué resultado da? Te va a ayudar a hidratar y a suavizar tu piel, sobre todo cuando la tienes seca. Aunque no lo creas, en la fórmula del jabón CES Natura se inspiran en la combinación de aceite de almendras y avena. Es que mi piel no es solo el problema. También es mi cabello, porque lo tengo teñido y maltratado. Es cierto. Ven, acompáñame, acá tengo más cosas. Ven. Para ese problema, hay una receta casera muy conocida que me recomendaba mi abuela, que era mezclar aceite de almendras con esencia de canela y unas gotas de limón. ¿Todo eso? Sí, esa mezcla te va a ayudar a que el cabello se vea revitalizado. ¿Y seguro tienes un producto para eso? Por supuesto. Los shampoos PERD se han inspirado en recetas caseras como esa. Por ejemplo, PERD Control Caída, que ayuda a controlar la caída debido al quiebre. Ay, pero también tengo el cabello seco. Sí, eso veo. Por eso te voy a recomendar que lo uses. Es eficaz. Y si eres constante en su uso, podrás comprobar cómo en poco tiempo tu cabello va a ganar brillo y suavidad. ¿Y a poco tu abuela te enseñó todos esos trucos de belleza? Sí. Ay, en mi casa esos consejos se volvieron una tradición familiar. Ay, pues quién lo iba a decir. Tú que eres joven y que vives en la modernidad, ahora resulta que usas productos inspirados en recetas caseras de tu abuela. Son los mejores. No hay que olvidar la sabiduría de los abuelos, porque lo que bien se aprende, jamás se olvida. Oye, pero ¿por cuánto tiempo lo tengo que usar? Úsalo diario y pronto vas a notar el cambio. Bueno, te dejo. Si eres constante, verás cómo vas a lucir y pronto vas a notar el cambio. No te vas a arrepentir. Y te aseguro que se van a fijar en ti. Nos vemos. ¿Con qué productos inspirados en recetas caseras de ingredientes naturales? ¿Es ahora o nunca? ¿Sabes qué te recomiendo? Que endereces lo más posible tu postura cuando haces este ejercicio. Haz unas cuatro series de doce repeticiones para que no te lastimen de espalda. Por cierto, tú eres nueva en el gimnasio, ¿verdad? Más o menos. Oye, gracias por el consejo. Lo tomaré en cuenta. ¿Qué? Raquel, te ves radiante. Por lo que veo, ¿te han funcionado mis consejos? Te dejo. La verdad, te ves súper. Gracias. Bye, bye. A propósito. Me llamo Roberto. Te pude invitar a comer una ensalada aquí en la cafetería, que está buenísima. No es broma, ¿verdad? Eso quiere decir que sí. La que cae otorga. Te veo a las doce. ¿Te parece? Claro que sí. No cabe duda que lo que bien se aprende jamás se olvida. ¿Viste cómo era muy caldo? Perth y Seth Natura, inspirados en recetas con aceite de almendras para tu piel y cabello. Presentó. Presentó. Presentó.